Left 4 T2, un juego que contiene miles y miles de atajos para tu beneficio, también para que puedas mostrárselo a tus amigos y tratar de impresionarlos, así que estás en el video correcto y acompáñame a ver unos cuantos. Último vuelo, segunda parte, grúa. Este atajo es muy recomendado hacerlo con un poquito más de 85 de vida porque la verdad baja demasiado al hacer el atajo, pero es algo que vale la pena porque realmente cortas mucho camino por algún tipo de speedrun o partidas de tango, nada más como para farolear, pero la zona para caer sería en ese tubito, justamente en ese tubito, en esa parte del final o el borde de lo que es el tubo. Vamos a saltar rápido. Acá vamos bien, vamos a la parte de acá y con unas buenas píldoras vamos a poder complicar ese daño que nos hicimos, por eso es recomendable hacer las píldoras o algún tipo de botiquín para no ir tan atocados y poder llegar a refugio. Igual porque te puedes quedar o te incapacitas o no puedes llegar a morir por el daño porque no tienes ningún tipo de recurso como para curarte, pero pues mientras tengas el botiquín o algún tipo de píldoras no tienes por qué preocuparte tan solo con el efecto de las píldoras te puede beneficiar. Es un atajo muy recomendable, la verdad no es tan conocido, pero aquí lo dejamos para que lo disfruten y lo puedan aplicar en sus próximas partidas, así que este es el atajo de último vuelo. Toque de difuntos, capítulo 2 de Sawyer, en cuanto salimos del refugio nos damos del lado derecho, uno de los atajos ya más conocidos, pero bastante evidente que hay veces en algún espíritu o sobre todo partidas de tank. Hay un atajo para subirnos a esta parte y al momento de bajarnos, por si estamos jugando algún tipo de versus, nos subimos a este borde para si algún compañero se quedó atrás y no bordear todo del lado derecho, así que por si es una pérdida de tiempo nos puede llegar a agarrar otro infectador especial. Solo nos ponemos en este bordecito y fijamos la mira un poquito como cubriada hacia el lado izquierdo y nada más saltamos y así ya podemos regresarnos. Toda, toda una vuelta es otra y nada más perder unos cuantos segundos. Ya los demás atajos o el otro atajo desde el lado derecho, sin hacernos nada de daño, sin necesidad de dejar presionado el botón con el que saltamos. Y ahí lo estaríamos completando y nos vamos a practicar un poquito más de puntos y un poquito más de tank. Dark Carnival, montaña rusa, tercer capítulo. Uno de los atajos que te puede llegar a servir demasiado en algún tipo de speedrun, en algún tipo de partida de tank, para sacar gran ventaja a lo que sería el equipo rival. Es conocido el atajo pero mucha gente no sabe como que la zona específicamente para que no te caigas o te hagas mucho mucho daño. Más que nada es predeterminada esta zona, esta zona, esta zona de aquí. Es como que aquí la curvita, porque hay como que se alcanza a diferenciar una curvita. Y sería en esta parte de lo que es de la rama. Saltamos, sin necesidad de dejar presionado el botón con el que saltamos. Damos un clic. Y en predeterminada zona nos deja avanzar. Y solo es girar el joystick para no caernos y avanzar al mismo tiempo. Inténtalo. Es de los atajos más sencillos y con práctica. Ya verán que le saldrá la primera y lo van a tener perfeccionado. Quinto y último atajo de lo que sería la campaña de Coldstream. Aguas turbulentas. Es un atajo para lo que es evitar el tank de la zona de acá adelante. Que está predeterminado como parte del evento. Que sería de que en lugar de sacarlo para que todo el equipo le meta en focus. Es mejor una especie de burlarlo. Pues ahí es el atajo que vamos a hacer para tratar de burlarlo y no esperar hasta que nos matemos y todo eso. Es un relajo. Ya sería una pérdida de tiempo. Nos vamos tranquilamente para hacer los héroes de la campaña. Por si quieres impresionar a tus compañeros. Ya que es un atajo que realmente se ve muy muy bien. Se ve épico. Lanzamos la vomitona para que no me molesten los zombies. La realidad no es como que obligatoria. Pero pues si te podría tirar un buen paro ahí. Esperamos a que salga el tank más o menos a esta zona. Igual se puede más acá. Pero como para asegurar. Y si aún no lo han practicado mucho. Péguense del lado derecho. Esperemos a que lance otra vez la piedra. Lado derecho. Y enseguida lado izquierdo. Y lo evitamos. No sé si es por el golpe que lanza de una pequeña o de la zona tan cerrada. Pues lo logramos burnar. Es un truco o un atajo muy bueno. Que la verdad se impacta. Que está nice. Esto aparte parece que está mucho beneficio. Por si están haciendo alguna especie de speed roll. O si sobre todo campaña. Para que no sirve tanto para los que lanza se lesen. Así que gracias por ver esta pequeña parte de serie de atajos. Que se puede llegar a convertir. Dejen su like y su comentario. Y también su inscripción al canal por favor. Pero agradecería demasiado. Gracias también a los colaboradores del canal. Que nos apoyan. Por la impresión. Muchas gracias. También por el like. Y el apoyo que nos ven. Donde están ahí en los streams. Así que dejen su like. Para yo saber si quieren una segunda parte. Y seguir sacando más videos de los que es esta. Que se puede convertir en una serie de atajos. Porque todavía hay muchos. Que les puedo llegar a mostrar. Que tal vez no conocían. Así que gracias por verlo. Compartelo con sus amigos. Y pues nada. Nos vemos en la próxima. Si es así. Si es que dejan su like. Para seguir sacando más contenido. Eso es todo. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!